La Fiscalía ha solicitado reabrir la investigación del trasplante de hígado del exjugador del FC Barcelona y actual secretario técnico del club, Erika Vidal, tras presentar un escrito en el juzgado de Instrucción 28 de Barcelona. En un comunicado la Fiscalía ha detallado que el 20 de julio presentó el escrito para esclarecer las diferencias halladas hasta la fecha en la documentación de la causa. También ha señalado que busca determinar con exactitud la identidad del donante, que según el jugador fue un primo suyo, residente en Francia, llamado Gerard. El caso que investigaba la presunta compra de un hígado para Vidal por parte del entonces presidente del club, Sandro Rosel, fue archivado por el juez a principios de año. Hace unos días la Organización Nacional de Trasplantes concluyó que el trasplante hepático de donante vivo, realizado al actual secretario técnico del club lagurana, se realizó conforme a la ley y anunció que si se reabre el caso, se personará como acusación particular. El trasplante de Vidal se realizó en 2012 por la vía pública en el Hospital Clínic de Barcelona, aunque la recuperación se llevó a cabo en las instalaciones privadas del hospital en el Barna Clínic.